Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión aprenderemos cómo habilitar y deshabilitar extensiones de PHP a través de cPanel. Asimismo, veremos cómo cambiar la versión de PHP. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tendremos que hacer será acceder a nuestra administración de cPanel con la URL que nuestro proveedor de hosting nos proporciona. Normalmente es el nombre de nuestro dominio, slash cPanel. Listo, iniciamos la sesión y una vez que estemos aquí dentro vamos a buscar la función seleccionar versión de PHP que se encuentra por aquí en software. Podemos buscarla más rápido usando esta barra. Seleccionar versión PHP. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar primero la versión de PHP que está ejecutando nuestro sitio y segundo las diferentes extensiones que nos ofrece la versión que tengamos seleccionada que en mi caso es la 7.4. Aquí encuentran la lista con todas las extensiones disponibles. Ya solamente queda que busquen la que su gestor de contenidos, ya sea WordPress, Joomla, Moodle, etc. les está solicitando que se active o que se desactive. Porque no todas se encuentran activas por defecto. Ya son las que ustedes requieran. Por ejemplo, WordPress a veces me solicita activar esta de iMagic. Entonces simplemente hacen clic sobre ella. Bueno, en este caso estaba activa. Supongamos que la voy a activar. Hacen clic sobre ella. Y cuando les aparezca esta alerta, quiere decir que los cambios se han guardado. En caso de que no les salga este mensaje, por aquí en la parte inferior debe haber algún botón que diga guardar cambios. Si entonces no se olviden de hacer esta modificación, pues guardar. Por aquí, al lado de extensiones, también tendrán las distintas opciones que ofrece PHP. Ya sea el límite de memoria, el tamaño máximo de post, entre otros. Para que los puedan modificar. Este, al igual que las extensiones, tan pronto ustedes hacen el cambio, él se guarda automáticamente. Para cambiar la versión de PHP, elijan alguna de la lista. Y listo. Eso es todo. Bien, este ha sido el video de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvinculodigital.com Yo me despido de ustedes. Hasta luego.